¿Qué pasa pollo? Yo soy Quile y te amo de vuelta con Tera Yeah Get down Pues si, te amo de vuelta con Tera y si tengo gafas Hoy me pongo la gafa porque ya Queda ahí, no, pues La ojo puede ser canso un poquito Iba a grabar con la Gunner Pero quiero entrar en la instancia Bastion Y no encuentro para entrar Así que digo, mira, vamos a jugar con Karagina Mi Berserker y vamos a darle caña Y bueno, como tengo que hacer varias cuares Pues se hacen Así que bueno, lo dicho, hecho Vamos para allá Y pues yo le pongo esta bandana que me han dado en un evento Pero mismo se la quito Me mola más el pelo suelto Mira, se lo voy a quitar ahora mismo Me mola más el pelo suelto Vaya Bueno, como ya sabéis Juego en el servidor Maese Tyranus Del servidor americano de Tera Que es mucho mejor que el servidor De Gameforge Que da igual si juega A ver, tanto Gameforge como Tera América Están en inglés Así que tontería que os comáis la cabeza Y que digáis Juego en Gameforge por esto Así ¿Y de qué tengo yo que matar a esto? Y no le he dado 12 Vamos a ver si no se laguea Oh, tira Si me suelta un DT 4 de 8 El tema es que el servidor Va un poquitín Lagueadillo Sabéis Espero que no me de mucho problema Pero va un poquitín Lagueadillo Vale Así que espero que no De problemas Pero no va lagueado Porque yo quiera Porque Estarán haciendo algo Los GM O están Yo que sé Pero que va Hoy va un pelín Hoy va un pelín Lagueadillo Una cosa como son Aunque así Si veo que va muy lagueado No puedo cambiar A A otro canal Y irá mucho mejor Aunque bueno Parece que va medio bien Vamos a ver Como estamos De fin Sin duda 23 Voy a cambiarme A otro canal Voy a irme Al canal 4 Que está low Y va Va a ir mucho mejor Bueno Podazo Cera mola Yo os lo recomiendo Si quieres probar Algo distinto Y lleva su año Pero bueno Llevan ya que su año Y mola Cera Acá te va Uy, bueno, lo he pillado Vale Tirando nuevo, pero Como todo se va reinventando Y ahora ha metido mucha cosa nueva Ha metido la clase gunner Que está muy chula, que es una cañonera Y a mi me encanta La verdad Me gusta Venga, otro De ese Ya tengo 5 de 8 A ver si pillo la 8 Y me pillo Chachi arma, porque esto No, no se puede no Pobre cabra Yo tenía que ir a cosa Que era esto Vale Uy, me la ha cortado Abre A dormir A dormir ¿Qué dice? Te imperan Te ha ido Tain Dice Estimpan Costume Vamos Seguirme 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 Oh, me la ha cortado Otra vez Otra vez Ya no me da La gana Que la corte Leche Que hago en la Toma Ahí Dale Con la polla Rollo ¿Aniversario Ring? Eh Anillos de Aniversario Otra vez Pues Mucho mejor Te digo yo Buf Eh No Eh Esta vez Me la puedo romper Recordad que hay que Romper todas las armas Que tengamos Bueno Que no encontremos Y que no serían para nosotros Para poder aumentar Nuestro armamento Es muy importante Lax Simulator 2015 Si Que tiene pico de lax Hoy Tira No se por qué Va un poco rarejo Pero bueno Eh Que dice Que haga Vaya No se Ah Por algo me ha mandado Y no me lo quiere decir Ah Por esto Pues ya está Hola 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 Joder ¿Estás loco? ¿Te van a matar? No me matan Bueno Tal vez sí Vale 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 Voy a El Oye Hombre Pasamos tosto Venga, otro adiós de adversario ¿Esto qué? Vale Vale Hola Hola Vale Hago así, hago asán Para que no me Que no me eche ¡Magia! Uy, uy, como que no le he dado Me cago en la Me han dado una caja Bueno, pero dice que no puedo vender Aún así voy a curarme No puedo Que se cae como el gana Que me hago un puñado Bueno, aun así mato Uy, aquí en medio hay mag Vamos a ver si puedo hacer Que lo más que como son magos Pues me quitan más la vida A ver Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ahí Perfecto Fija todo esto Se coge, se coge, se coge Se coge, se coge Vale Aquí más, vamos Uno Uy, que micharraco ya hay Dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Uso este Ahí Y ahora uso este Que bueno No me ha hecho Que yo quería Pero Bueno Algo bueno Mierda Mierda Hombre Joder No le he pillado No le he pillado Con el Con el Vampiri Attack ese Bueno Como tengo que matar De estos Prefiero estos Antes que los magos Que los magos Me hacen muchas Pupas Seriamente Vamos Vamos Seguirme 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 Tranquilo Tranquilo Que esto Está troncolado Eh Está troncolado Está todo troncolado Está todo troncolado Coño Me queda Con la Está troncolado He dicho Esto curaba Vale Vale Iba a morir Como Toma Toma Hola 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 Chicos Vamos A ver si me sale la jugada Escura 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 Y Vamos a ver Como que no tengo MP Me cago en mi Ella Si no ataco Como voy a pillar MP Toma Toma Vale Digo 27 De 30 Vale Vale Me quedan 3 Me quedan 3 Pues pasa este Este Y este Lo que estoy aquí Vamos a ver Eso ahí Eso Ahí Joder Pues recárgame La vida Leche Ahora Deñe No voy a arroyo Vamos Cheeks reward Dámelo Todo Para mí Eso Yo tengo espacio Por lo que lo cojo Vámonos Que la verdad No se porque Me han dado Esta Esta misión Yo no la he cogido Otra vez Se me ha activado Cuando me ha estado Uno de estos No se Pero bueno Y por cierto Que mierda Tengo para no llevar O sea Es caca de la vaca Que si Ya le he matado Brinde Crypto Grafet Urrraba Vaya Hombre Cabrones Vamos Para allá Kill a Loki And Berser King The Cardo Roman Vamos Que mate a Uno Esta gente Cuando ve Se puede Mátalo Vamos A ver No pasa nada Hombre Son amigos Son como yo Son como yo A ver Que pasa que ya está Sabrán Que hacerme Ay 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 Que pasa Ahora Esa mierda Oye Que he hecho ahí Uuu Que he hecho ahí Pobrecito Lo jodio Que me han dado Ah Vale Eso es lo de la Cuelleto Para craftear Oye Pues voy a ver Si me cae El trozo Que me falta Para pillarme El arma Jura Coña Que aquí Me he ligado Pegado Tieno Vea Toma 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 Que pasa Eh Se atalla Hombre Ahí Y no me han soltado Que quiero Serán cabrones La gazo Ahora 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 Uff Que la gazo Me ha pegado La polla Es la que hay hoy Eh Me van a matar Seguro Me van a matar Seguro Me van a matar Seguro Joder Vamos a ir con la cue Por lo menos Vamos a ir recargando Un poquito Hola Hola Estoy crazy Vamos a ver Que os tiráis Al suelo 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 Me cago en todo Es alta La leche Me cago Me cago Me cago Que pepinaco Me pegaba Eso Cúrate ahora 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 Te cura Toma Toma ¿Qué es lo que yo quiero? Vamos Una polla ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? Ya que la hacemos La hacemos bien Ya que la hacemos La hacemos bien Ya que la hacemos Lo hacemos bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dejame Dejame respirar Dejame respirar El tío pesado Vaya Vaya hombre Que pesado Que eres Hijo mío Vaya Joder Joder Vamos Coger cosas Coger cosas Hay que ir a gazo Hay que ir a gazo Eh... Esto rompo Vale Esto Vamos a romper Que estoy viendo aquí mucha cosita Que no son para mi Pero... Vale Vale Vamos Me voy a comer el nardo Esta es que da Ok, ya Ya que está Mi nombre Eso es pesado Eso es pesado Que soy más pesado Que nada Vamos ya Y coge oro ahí Vamos a ver Eh No puedo Es que tengo esto ahí No puedo coger cosas Ego Vamos no En el caso Que me han dado otra vez La cueta Es que pesa la cueta L A ver Lo Lo A ver José Es que tengo casa, ¿eh? Otra vez me ha matado el seque. Esto que nos flipa. Y el subido con un lagazo con los... Mierda. Ah, que no puedo. No me vas a tirar nada. Ahora os tira la madre que te parió. Hay muchos lagazos. Pues ya los vamos a dejar porque hay muchos lagazos. De verdad, hay muchos lagazos y... Me estoy viendo negro... Me estoy viendo negro en hacer la cosa y paso. Que bueno, espero que os haya gustado todo el episodio de hoy. De Cera con mi Brasacke de Karajina. Y a ver si puedo pillar rápidamente grupo con... Con... Con la Gunner. Y pues... Eso. Entrar en Bation y poder... Chachi equiparla, que es lo que yo quiero. Chachi equiparla. Sin más, voy a darle like a favoritos. Y que juego en el servidor Tiranu de... 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 Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, de favoritos. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós... Adiós, adiós.